empezar a disminuir esa inflamación crónica. Te quiero presentar, si no la conoces, la tecnología epigenética. La tecnología epigenética es un conjunto de tecnologías, perdón, o productos, que te van a permitir que tu cuerpo tenga una disminución de la inflamación crónica. Esto a través de una ciencia epigenética. Esta viene en presentaciones de suplementación alimenticia con ingredientes naturales, la cual es muy biodisponible con tu cuerpo y es muy sencillo de agregar a tu estilo de vida día con día. Recordemos que tú vas a empezar a comer mejor y vas a empezar a hacer ejercicio. Como tercer complemento vas a tener esta tecnología epigenética y te la presento. Vamos a hablar primero de Genomex, que es el activador del NRF2, que es el NRF2, una proteína que tú tienes en tu cuerpo, en el núcleo de cada una de tus células, la cual se encarga de la producción de antioxidantes, que estos sirven como la defensa de tu cuerpo, pero también te va a ayudar a optimizar tus genes para que tengas una mejor expresión. Eso te va a permitir que tu cuerpo tenga un muy buen mantenimiento y funcionamiento de todos los sistemas de tu cuerpo, lo cual te va a brindar una mejor salud. Segundo, te voy a presentar el link. El link es el combustible celular, el cual te va a ayudar a que tu sistema digestivo tenga un mejor funcionamiento. Con ello vas a poder reparar tu microbiota intestinal, que hoy en día está en tendencia a la microbiota intestinal. Hay muchísimas entrevistas, estudios, lecturas, literaturas y de todo que te habla acerca de la microbiota intestinal, porque se están dando cuenta de la importancia de los órganos que se encuentran dentro del sistema digestivo, con los cuales tú tienes que tener mucho cuidado, porque ahí se dicen algunas literaturas que surgen el 80% de las enfermedades y es por eso que nosotros tenemos que tener un control, incluso reparación de esta microbiota intestinal y link es una excelente opción para eso. Optimen. Optimen es una tecnología que cuando yo la conocí realmente me sorprendió por el mecanismo de acción que tiene a través de los ingredientes activos y ahora te los voy a presentar. Pero Optimen ayuda a disminuir la inflamación excesiva. Esa inflamación que precisamente estamos mencionando, la cual te puede generar repercusiones a largo plazo con las enfermedades crónicas degenerativas. Es un escudo celular, el cual te va a ayudar a disminuir todos los mecanismos inflamatorios y te va a ayudar a que tú reduzcas el dolor. Desafortunadamente el dolor es uno de los factores primordiales para poder desencadenar múltiples sintomatologías adicionales y Optimen es una excelente opción para ello. Ahorita vamos a hablar de uno a uno de forma específica. Primero vamos a hablarte de Genomex. Te quiero dar un dato importante. Todo esto que vas a ver ahorita en pantalla no me lo inventé. Todo fue sacado de la Biblioteca Pública de Estados Unidos en la cual del lado derecho puedes encontrar los enlaces. No te los pude colocar de forma horizontal porque ya no entraba, pero ahí puedes si gustas anotarlos y los puedes buscar y los vas a encontrar. Ahí puedes leer tal cual los artículos que están a la vista de todos. Y vamos a hablar de Genomex. El principal funcionamiento de Genomex es la activación del NRF2 y el NRF2 te trae muy buenos beneficios para efectos antiinflamatorios, específicamente para la inflamación crónica, la cual te puedo contar que últimamente que me puse a leer muchos más artículos para poder darte esta presentación. Leí cada beneficio que te otorga la activación del NRF2 que en verdad me quedé sorprendido. No solamente en alguna parte de tu cuerpo, sino el sistema cardíaco, respiratorio, digestivo, neurológico e incluso hasta muscular. Me encontré muchísimos estudios que te invito a que veas, a que vayas y lo investigues porque realmente te vas a sorprender de los beneficios que te puede traer la activación del NRF2. Ya tengo una buena noticia, Genomex es el mayor activador del NRF2, la cual te trae grandes beneficios a tu cuerpo. Primer estudio que leí decía, varios estudios han demostrado que NRF2 contribuye al proceso antiinflamatorio, al orquestar el reclutamiento de células inflamatorias y regular la expresión génica, a través del elemento de respuesta antioxidante, a través de la producción de estos antioxidantes, como cuáles? Como superoxis mutasa, que es el más potente, la catalasa y el glutatio, que es el más conocido. Segundo, el OA, que es OA. El OA es osteoartritis, que es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más comunes y más fuertes, la cual tiene grandes beneficios al momento de que tu cuerpo vuelve a producir el NRF2 de forma correcta y con ello sus antioxidantes, lo cual te va a ayudar a disminuir en grandes niveles la inflamación y con ello el dolor que provoca a todas las personas que tienen osteoartritis. Esta tecnología contiene 30 cápsulas. La dosificación o la toma en la cual se te recomienda, incluso en el frasco, es tomarte una cápsula por día. Este contiene 30 cápsulas y te puede durar para un mes completo de consumo. ¿Por cuánto tiempo se te... Yo te recomiendo personalmente tomarla de forma indefinida. Realmente es una tecnología que te va a ayudar a que tu cuerpo esté trabajando de forma correcta, tenga un buen funcionamiento y tú tengas una muy buena salud. Además de que han salido estudios que a través de la misma activación del NRF2, tú tienes un efecto de antienvejecimiento, con lo cual también te puede caer muy bien. Tiene muchísimos beneficios. Realmente te estoy mencionando los importantes para la parte inflamatoria, pero tiene muchísimos más beneficios que realmente te puede otorgar Genomex, el cual te recomiendo definitivamente. Si no lo tomas aún, pues nunca es tarde, ya puedes empezar a tomarlo y realmente te va a traer muy buenos beneficios. Segundo, vamos a hablar del LINK. ¿Cómo te va a ayudar LINK? LINK específicamente dentro de sus ingredientes activos tiene lo que es el ácido butírico y ese tiene muchísimos, muchísimos estudios, los cuales dan como resultado que tú tengas la oportunidad de tener grandes beneficios en el sistema digestivo, incluyendo la microbiota intestinal. Y dentro de estos mismos estudios encontré el cual te explica que la suplementación oral con ácido butírico es una estrategia prometedora en patologías como las enfermedades inflamatorias intestinales y el síndrome del intestino irritable. Se están desarrollando formulaciones de ácido butírico biodisponibles con características organolépticas aceptables. ¿Qué es biodisponible? Que tu cuerpo tenga una absorción correcta de este mismo beneficio. ¿Y qué es organolépticas? Es que sean capaces de tener cierta producción que no pueda ser hasta cierto punto rechazable por ti. ¿Por qué? Porque el ácido butírico tiene un pésimo olor y un pésimo sabor. Es muy fuerte. Entonces el que te menciona que son biodisponibles y organolépticas es que son absorbibles por tu cuerpo y están desarrolladas para que tú no tengas esa sensación ni de olor ni de sabor y sea adaptable para tu cuerpo. Lo puedas tomar sin ningún inconveniente y Link lo contiene. Entonces tú vas a ayudar con esto a que tu funcionamiento del sistema digestivo junto con la microbiota intestinal tenga una reparación, lo cual te va a ayudar a que la inflamación crónica disminuya y con esto te va a dar como resultado una mejor salud. Acompañado de Genomex realmente tienen muy buenos beneficios al tomarlos juntos. Contiene 60 cápsulas y tomas dos cápsulas por día. La recomendación normalmente es tomar dos cápsulas por las mañanas por si tenías la duda de cómo tomarlo o si no sabías cómo tomar. Tercera tecnología es el Optimen. Optimen realmente contiene dos ingredientes muy importantes los cuales también son muy biodisponibles, pero además de eso son dos antiinflamatorios muy importantes. Vamos a hablarte primero de la tetrahidrocurcumina, el cual tal cual te lo explico. Se informa que la tetrahidrocurcumina es un importante metabolito bioactivo de la curcumina. Yo sé que tú conoces la cúrcuma, a lo mejor en tus alimentos o a lo mejor te han hablado de ella como efectos antiinflamatorios, pero no tiene una biodisponibilidad completa, lo cual la tetrahidrocurcumina, que es un pequeño metabolito de la misma cúrcuma que viene de la rama de la curcumina, si es totalmente biodisponible, lo cual te va a otorgar el beneficio que tú deseas obtener. Este mismo ejerce propiedades antioxidantes, es un antioxidante natural y antifibróticas superiores aún más eficaces, así como capacidades antiinflamatorias y, ojo, antidiabéticas. Entonces, si tú crees que Optimen no tiene efectos, por ejemplo, en personas diabéticas, pues aquí tienes un dato que sí. Los diabéticos, las personas diabéticas que tengan diabetes tipo 1, militos tipo 1 o tipo 2, son candidatos a tomar Optimen porque les va a ayudar de forma muy amplia a disminuir la inflamación crónica y a tener muy buenos beneficios en control también de la glucosa. Y el segundo ingrediente activo de Optimen es la Boswellia. La Boswellia serrata se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular durante siglos para tratar diversas enfermedades inflamatorias crónicas. Hay algunos países, hay algunas ciudades en las que la Boswellia la utilizan como método tradicional o cultural para disminuir la inflamación de golpes y demás, pero al momento de ingerir ciertas sustancias de este mismo ingrediente, te otorga que tú tengas la posibilidad de tener el beneficio completo para disminuir la inflamación crónica, la cual te puede derivar problemas a largo plazo. En resumen, con estas tres tecnologías, te platico que hemos tenido la oportunidad de ver beneficios muy importantes en distintos padecimientos. La mayoría de ellas padecimientos crónicos degenerativos. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú tengas la posibilidad de tomarlas de forma continua, que sea una toma recurrente. Todos los días ser constante en esa toma que te permita que cada una de las tecnologías tenga la oportunidad de tener la acción completa y te permita que con el acompañamiento de tu estilo de vida, comiendo de forma adecuada, haciendo ejercicio, tengas un beneficio completo. Y esto como resultado va a hacer que tu cuerpo tenga una mejor salud.